¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sapateadito, sa, patateadito! ¡Guaylas, guaylas, guaylas! Toda la historia continental El cantautor de moda ¡Robert, Robert del Centro! Mi guayacero Después de tantos amores Que me pagaron mal Ahora, si tú quieres Choque y fuga Tú dirás ¡Ay, Cholita! ¡Mejor vamos a zapatear! ¿Cuántas veces yo te dije no me llames? ¿Cuántas veces yo te dije ya no me busques? Deja de llamarme, deja de buscarme Solo tuvimos choque y fuga, no más ¿Cuántas veces yo te dije no me llames? ¿Cuántas veces yo te dije ya no me busques? Deja de llamarme, deja de buscarme Solo tuvimos choque y fuga, no más ¿Quién te dijo que me ames con locura? Dime quién te dijo que me ames de veras Tú sabiendo que yo tenía mi novia Te enamoras perdidamente de mí ¿Quién te dijo que me ames con locura? Dime quién te dijo que me ames de veras Tú sabiendo que yo tenía mi novia Te enamoras perdidamente de mí ¿Cuántas veces yo te dije no me llames? ¿Cuántas veces yo te dije ya no me busques? ¿Cuántas veces yo te dije ya no me busques? Deja de llamarme, deja de buscarme Solo tuvimos choque y fuga, no más ¿Quién te dijo que me ames con locura? Dime quién te dijo que me ames de veras Tú sabiendo que yo tenía a mi novia, te enamoras perdidamente de mí ¿Quién te dijo que me ames con locura? Dime quién te dijo que me ames de veras Tú sabiendo que yo tenía a mi novia, te enamoras perdidamente de mí Así, Richard Barzola y esposa, Edith Esteban, Oriana Marca Tú y yo somos culpables de lo que pasó, yo te dije solamente como amantes Tú tienes la culpa por enamorarte, yo tengo la culpa por corresponder Tú y yo somos culpables de lo que pasó, yo te dije solamente como amantes Tú tienes la culpa por enamorarte, yo tengo la culpa por corresponder ¡Esa zapateadita! ¡Ahí están mis amigos de la empresa! ¡Carras puestos! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! ¡Esa zapateadita! ¡Sí! ¡Es la orquesta que va a ser! ¡Super, super sonido del Perú!